Traje flores para ver si te convenzo, si convenzo que regreses junto a mi Traje flores para ver si así amanezco, viendo el sol por mi ventana junto a ti Solo pido que regreses a mi lado, se que estoy equivocado, reconozco que hice mal Ya se está acercando el fin de semana, y todos los antros al cien se preparan Tal vez con la banda, tal vez con orteños, el chiste es que suenen hasta andar bien pedos Todos con previstas, bien amanecidos, en trocas perronas y en discorridos Gozando la party hasta que amanezca, la vida es solo una y que siga la fiesta